Allá en las truchas Durango, municipio de San Dimas, Regino López Galván, a este mundo venía, fue en el año 37, 9 de octubre corría. Allá en San Miguel de Cruces, ahí vivió con su familia, Siempre montando a caballo, en carrera se veía, También en peleas de gallos, por menos lo conocían. Y afuera col o vereta, nunca se las despegaba, Fueron varias ocasiones, que los pleitos los ganaba, Unos cuantos federales, no viven para contarla. Un diecinueve de agosto, las ocho de la mañana, De los hijos el más chico, de trabajar regresaba, Lo buscaban varios hombres, y balazos le tiraban. Salió el menón desde adentro, con la pistola en la mano, No quiso ni averiguar, qué es lo que estaba pasando, El muchacho estaba herido, su esposa herida de un brazo. De cinco a seis los balazos, unos fueron por la espalda, Pero salvó a su familia, y la vida le quitaban, Y por ello si viviera, otra vez la vida daba. Gracias. 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 Gracias.